Bueno, pues me acuerdo que venía por ahí unos 12 o 13 años, en la casa de un amigo, un charal. Su papá tenía una colección, una gran colección de revistas que digo, y en él les veíamos prácticamente las tardes hacían muy amenas, viendo tanta literatura. Felicidades locos por esos 12 años, Chihuahua. Chihuahua.